Muy buenas tardes, les contaba que continúa la preocupación aquí en Gran Abasto, en la ciudad de Barranquilla, precisamente por el alza de los precios. Hoy ha sido el mejor día de la semana, sin embargo, con lo que ha llegado no sirve para abastecer todo el producto que le hace falta a los comerciantes que por su parte también manifiestan su preocupación. El paro camionero continúa y con él todas las afectaciones en el país, los precios por el cielo, pero además se le suma la escasez de productos. En la Gran Central de Abastos de Barranquilla la situación es cada vez más difícil. Bastante difícil porque la mercancía está full de casa, los carros que entraron fueron los que vinieron en la caravana y no entraron algunos productos. El tomate de árbol, el apio, la lechuga, escasearon bastante. Los expendios de alimentos como el tomate de árbol, la lechuga y el apio continúan vacíos, mientras tanto el resto sigue en alza. Los precios continúan subiendo. Han aumentado los precios hasta un doble, entonces ha afectado mucho el bolsillo de los consumidores. Los clientes, además los tenderos, han tenido que disminuir, las ventas han disminuido porque, por ejemplo, si antes llevaban un bulto de papa, ahora llevan medio. Y hay algunos productos que no se consigue, por ejemplo, el tomate de árbol, desde el lunes que entró no ha ingresado más tomate de árbol. La lechuga, hay productos que han escaseado. Ángela Álvarez es una propietaria de un negocio de comidas rápidas que regularmente hace mercado en Gran Abastos y ya comienza a evaluar los precios de los platos que ofrece en su restaurante. Obviamente todos los costos han subido y estamos analizando el costo al consumidor, también al cliente. Nos ha afectado bastante porque tampoco podemos subirle mucho a nuestros clientes de un día para otro. Entonces tenemos que tener el manejo de eso. Los comerciantes de Gran Abastos se encuentran alarmados con esta situación. La cuestión está verdaderamente grave. De todos los años que yo tengo que estar trabajando aquí, realmente es la primera vez que se ve una crisis tan grave, muy, muy grave. Y lo más, o sea, lo que más me da pesar realmente es que mientras aquí hay escasez de productos, el poquito producto que llega, llega carísimo, en otras partes eso se está perdiendo. Hoy ha sido el mejor día de la semana en cuanto a ingreso de productos. De 1.200 toneladas esperadas se recibieron 800. 450 de ellas representan el rubro de perecederos. No nos llegó mercancía de Antioquia, no nos llegó mercancía, poca mercancía del Valle del Cauca. Y en estos momentos tenemos tres productos básicamente que no tenemos en plaza, que es lulo, tomate de árbol y aguacate. Sin embargo, todavía tenemos una merma de un 30 a un 40% de lo que usualmente estamos recibiendo. Adicional, pues los costos y los precios están todavía por los cielos. Productos como el tomate siguen en alza. La cebolla junca, por ejemplo, aumentó en un 65%. La mercancía que hoy entró se prevé solo alcanzará hasta el lunes.